Las leyes juegan un papel importante en cada país, y muchas veces cuando las mismas leyes que están aparentemente hechas para beneficiar a los débiles contra los que quebrantan la ley, a veces terminan siendo diseñadas de tal modo que no logran su propósito. Esto sucede con las bandas delictivas compuestas de menores, las cuales son un fenómeno común en Latinoamérica, y junto a ello, abunda la incompetencia de las autoridades para impartir justicia de manera eficiente. De modo que cuando se unen estas dos cosas, tenemos una sociedad que, aparte de carecer de formación, se queda sin seguridad y llena de corrupción. Esto es muy común en países latinoamericanos y precisamente hoy veremos un caso de estos. Juan Fernando Hermosa Suárez nació el 28 de febrero de 1976, en la provincia de Sucumbios, conocido más adelante como el Niño del Terror. Poco tiempo después de haber nacido, fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Soyla Amada Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir en un populoso barrio al norte de Quito, en Ecuador. Viviendo en ese lugar, cuidaba de su madre, quien padecía disordera y artritis. Sin embargo, el hecho de saber de que ellos no eran sus verdaderos padres, lo afectó emocionalmente desde muy pequeño. Entre los años 1991 y 1992, la sociedad de Ecuador vivió tiempos de angustias y terror, debido a una serie de crímenes mayormente contra taxistas y homosexuales. A las autoridades les tomó mucho tiempo determinar qué es lo que realmente estaba sucediendo. No obstante, los medios de comunicación ya estaban vociferando la historia del Niño del Terror como el responsable de muchos delitos cometidos en ese momento. Durante ese tiempo y con 15 años de edad, Juan lideró una pandilla de 10 jóvenes de edades cercanas a la suya, con quienes se dedicaba al robo y al asesinato, en especial de taxistas y homosexuales. Además, frecuentaba las salas de videojuegos, bares y discotecas en el sector Lamarín, centro de Quito. El 22 de noviembre de 1991 viajaban en un taxi después de haber salido de un bar y luego, sin mediar palabras y a sangre fría, le disparó al taxista en la cabeza con un arma 9mm, conseguida gracias a un oficial de la policía, causándole así la muerte inmediatamente. Después, se deshicieron del cuerpo dejándolo en una esquina de una vía principal, pero fue encontrado al día siguiente por las autoridades. Aproximadamente una semana después de estos hechos, Juan fue a una peluquería donde solía arreglarse el cabello y donde era atendido por un amigo suyo llamado Charlie, un travesti. Cuando terminó de arreglar el cabello a todos, el peluquero lo invitó a su casa para beber alcohol. Entonces, tras generarse una fuerte discusión, el mismo Juan le impactó cinco disparos a Charlie, resultando en su muerte. La leyenda del niño terror estaba expandiéndose y sembrando el miedo en la sociedad ecuatoriana. Mientras tanto, Juan se convertía en el autor material del crimen contra 11 taxistas y 8 homosexuales. No obstante, aunque la mayoría de los motivos de los crímenes era el robo, en otras ocasiones acababa con la vida de las personas sin ninguna excusa, llevando así un total de 22 homicidios a su cuenta. El mayor Fausto Terán Bustillo, jefe de la inteligencia de la policía ecuatoriana, lideró la investigación de los crímenes cometidos por el niño del terror. En medio de las investigaciones, lograron atrapar a un grupo de jóvenes adolescentes, quienes fueron interrogados aplicándole las técnicas de presión para obtener datos precisos. De esta manera, Tomás Ángulo decidió delatar a su líder Juan Fernando y dar con su paradero. Después de tanta búsqueda, al fin, dieron con el paradero de la casa perteneciente a la familia Hermosa. La policía ingresó a la vivienda a las 3 de la mañana por medio de un tragaluz que daba con el cuarto del joven, pero en esa noche no estaba en su cuarto sino en el de su madre. La equivocación de la policía alertó a Juan, quien inició disparos a mansalva con su pistola de 11 milímetros, iniciando una balacera entre policías y el sospechoso, el cual arrojó una granada al grupo de oficiales que se encontraban en la calle, provocando así una explosión que terminó por tumbar la pared del domicilio encima de dos policías. La madre de Juan murió durante el enfrentamiento en escena, impactada por 11 proyectiles. Después de 15 minutos de la balacera, Juan Fernando fue apresado sin recibir ni un rasguño mientras intentaba escapar por la ventana posterior. Un contingente de 15 agentes trasladó a Juan Hermosa al penal García Moreno esa misma mañana, donde se sorprendieron al comprobar que se trataba de un menor de edad al declarar sus primeras palabras. Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años. Aseguró en sus declaraciones no haber tenido la intención de matar, pues pedía a las víctimas que estén quietas, que no les pasaría nada, pero al no hacer caso terminaba con sus vidas. Confesó además que en una ocasión fue amenazado con un revólver calibre 22 y en otra ocasión un taxista lo intentó agredir con una llave mecánica, por lo que tuvo que liquidarlo con su arma. Se determinó que el arma de fuego se la habían proporcionado dos agentes de la policía. Entonces, finalmente tras un breve juicio, fue condenado a la pena máxima que la ley permitía para un menor de edad, que son cuatro años de prisión en el Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio Guerrero, después de que confesara todos sus crímenes. Y aquí es donde me refería al inicio del video con respecto a las leyes que terminan afectando a la sociedad, ya que al tener un sujeto peligroso y a la vez castigarlo con una pena suave que no parece ser evidentemente justa en relación con los crímenes cometidos, dan ese sabor amargo de injusticia. El niño del terror llegó con su fama al Centro de Rehabilitación y se había convertido en un líder dentro de la cárcel de menores en los primeros 16 meses. También logró que su novia ingresara una pistola con la que acabó con un policía con cinco disparos cuando se fugó en 1993. De ese lugar huyó a Colombia, llegando hasta Bogotá. Empezó a vivir de la venta de joyas robadas, pero estando en un país nuevo en el que también lo estaban buscando, hacía que no pudiera seguir robando tan fácilmente como lo hacía en Ecuador. Así que, cansado de pasar hambre, se entregó, luego de esto fue liberado al cumplir su pena en 1996. Tras su liberación, se fue a vivir junto a su padre y se le veía muchas veces caminando solo en aquellos lugares que frecuentaba. Entonces, el día de su cumpleaños número 20, el 28 de febrero de 1996, fue encontrado sin vida a orillas del río Aguarico. Se reveló por parte de la policía que cinco encapuchados serían los responsables del asesinato y que lograron identificar el cadáver de Juan Hermosa por los documentos de identificación que llevaba en la billetera, ya que estaba desfigurado y con signos de tortura. Lo masacraron con cortes de machete y balazos en la cara, siendo el móvil más probable el de la venganza. Y hasta aquí, el resumen de la vida de Juan Fernando Hermosa Suárez, conocido como el niño del terror. Si te gustó el video, dame un me gusta y déjanos tu opinión de este caso en los comentarios.